Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido de Minecraft, yo soy un querido de Skywars Y platanitos, el día de hoy nos encontramos aquí en un video Muy especial, porque como podéis ver en el título del video Os vengo a enseñar mi top 3 de mapas Favoritos de Skywars, ¿vale? Nos encontramos aquí en el mapa de hoy, que sería el número 3 Pero por un lado, antes que nada, me gustaría que Abajo en los comentarios me dejarais vuestro Top 3 de mapas favoritos de Skywars ¿Vale? A lo mejor ahora me gusta Taiga, pipa, pipa Pero a vosotros os gustan otros mapas, ¿vale? Con lo cual Dejar vuestro comentario, nos encontrarás aquí En el servidor de Q-Crash PvP de la 1.9 Porque bueno, en la 1.8 no había Ningún mapa de Taiga para jugar, pero bueno, no pasa nada Porque en este video les traeré 3 partidas Diferentes, ¿vale? Una en cada mapa, una en el número 3 Otra en el número 2, y por último, la última Como no será en mi mapa favorito De Skywars, ¿vale? Primero antes que nada Si este video llega a 5.000 requisitos, ¿vale? La semana Que viene subiré un video enseñando Los 3 peores mapas de Skywars, en mi opinión O sea, yo creo que puede estar bastante bien Porque será un nuevo top y podremos compartir todos juntos Nuestra opinión, ¿vale? Mira, aquí ya se están Reventando, mira, este hombre de aquí, este hombre de aquí No sabe que yo le hago, uh, yo le hago, uh, yo le hago Uh, mira, es un osito, el osito Teddy, eh, el osito Teddy El osito Teddy, ¿vale? Uh, eh, el osito Teddy Pero, pinche osito Teddy Que te muera, que te muera osito Teddy Muérete, muérete Muérete, oh, PvP PvP épico de la 1.9, oh my god Madre mía, tío, te lo juro Yo quería entrar en la 1.8, pero es que no hay Ni un mapa de 3, ni nada No hay ningún mapa para jugar y pues nada Pues me tengo que meter en la 1.9 porque si no este video Lo grabo mañana, ¿vale? Masi, tú que buscas Exactamente cuando juegas un mapa de Skywars Pues bueno, yo busco, ¿vale? Varias cosas Primero, que las islas sean más o menos Grandes para ser un PvP más o menos decente Y que con un toque no te manden a tu Porque ya sabéis que el pin canario pues hace efecto A veces a nuestro favor, a veces a nuestra contra ¿Vale? Y yo lo que busco es una isla grande O donde se pueda pelear y no te tiren Vamos, a la más mínima, ¿no? Segundo, ¿qué busco? Pues busco también Islas donde no tenga que hacer 4.000 puentes O sea, yo simplemente tengo que poner 2 o 3 bloques O 4 o 5, pues ya estoy más que contento Como por ejemplo en este mapa Que o sea, tengo que poner un par de bloques Pero tampoco demasiados, ¿no? Y por último, pues bueno, tener bastantes cofres Y que haya tiempo para pelear Venga, hasta luego, primo O sea, a ver Imaginaros, ¿vale? Un mapa como el de Bones Que la isla está bastante bien Está bastante cerca Pero es que hay tantas islas pegadas Que a lo mejor en lo que tú vas a pegar A un señor, viene otro señor por detrás Luego viene otra señora Y así, pues, se acaba liando todo el rato Y al final, pues, no puede hacer nada Hola, señora, ¿qué tal? Muérase, muérase, muérase Oh, 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 oh Señora, señora, por favor Se vuelve aquí todo loca Se vuelve aquí todo loca Y bueno, pues ya sale Otra, 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 otra pedrín Otra pedrín Vale, espérate, espérate Espérate, manzana de oro ¡Manzana de oro, he dicho! He dicho manzana de oro Vale, ahí está, ahí está ¡Eh! 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 Maldito, maldito Muérete Quédate ahí Ahí está, perfecto Madre mía, tío Que me había metido en la telaraña Y no podía pegar, tío O sea, ya sabéis que hace un montón de años Que ya llevamos jugando a Skyward Han salido diversos mapas Algunos, pues, han sido más nuevos Y mejores, ¿no? Como el mapa de Time Otros han sido eliminados Porque eran una caca O remasterizados Como el mapa de Jungle Que la verdad es que lo mejoraron bastante Y bueno, pues, para gustos colores, ¿no? Entonces, pues, me gustaría Saber vuestra simple opinión Porque es que, no sé Yo creo que puede estar bastante guay Venga, muérete Muérete Vamos a ver, primo Venga, muérete Vale, aquí viene el otro Viene su amigo Venga, muérete Muérete, amigo Compañero Eh, eh, eh Venga, primo Muérete El tío está aquí con el hacha ¿Qué haces, primo? Que me ha quitado medio corazón La gente aquí juega todo loca O sea En la 1.9, chicos A ver, tenéis que jugar Un poco más de relax Tenéis que jugar un poco más tranquilito ¿Qué es eso de pegar 8000 hostias con un hacha de madera? Que eso tiene más Por así decirlo Más cooldown Que otra cosa Mira, aquí están los que se quedan Vale, vale, vale Bueno, antes deciros, ¿vale? Que mi mapa favorito Era Era este, ¿vale? Pero con el paso del tiempo Pues preferí entrar en En un mapa con más pvp, ¿vale? Porque me lo pasaría mejor Mira, mira, mira Esto aquí, ¿qué pasa? Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos alceos aquí? Bardo, bardo 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 Vente para acá Vente para acá Vente para acá, primo Ahí está, se muere Vale, ahora vengo yo por aquí Me como una manzana Y Oh, te moriste Te moriste Te moriste Te moriste Y ahí está Ganamos la partida En el mapa número 3 Nos vemos ahora En la segunda partida Me gustaba mucho este mapa Pero prefiero uno con más islas GG Pues mira, platinito Estamos aquí en la segunda partida Esta vez el top número 2 Se lo lleva el mapa de tiro O sea, ¿a quién no le gusta este mapa? No, 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 no Decidme en los comentarios ¿A quién no le gusta este mapa? Porque sí, es muy simple Pero es todo un clásico de Skyward O sea, siempre es uno de los mapas favoritos De todo el mundo Porque, ¿qué decir? O sea, es un mapa que está bien O sea, es bonito O sea, no es nada en plan Estrambólico que digas Tío, o sea, ¿qué mapa de caca es este? Que no me gusta la decoración No, es puro Minecraft Pero en modo Skyward O sea, yo creo que está bastante, bastante guay Me mola muchísimo Pero tiene varios inconvenientes, ¿vale? Y es que, por ejemplo Las islas no son muy grandes En mi opinión Y segundo, ¿vale? Que tampoco los cofres Es que vayan muy chetados O no haya muchos cofres Y también tenemos el mismo problema de siempre, ¿no? Que te viene un señor por arriba Otro señor por abajo Y a veces la gente se suele Suele tirar a jugar un poco A lo del campero Y se mete en el centro, ¿no? Venga, muérete ya, tío Muérete ya, pesado Mami, a qué pesado con la lava, tío Ay, ay, ay Que me ha quemado Oh, mira Me pongo en el agua Y ya está Bueno, esto es un punto a favor Que tenga agua en toda la isla Eso mola Porque si te toca algún cataplingis de estos Que te va a trolear con el agua Pues simplemente Te tiras aquí y ya está Con el agua no Con la lava, más sí Vale, perfecto Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a seguir jugando un poquitito Y os digo Tris es un mapa muy chachi O sea, en mi opinión Es de los mejores mapas de Skyward que hay Pero comparado con el número 1 Hay grandes diferencias Ya supongo que más o menos Ya imaginaréis cuál va a ser El mapa número 1 Pero tiene sus razones completamente O sea, si es número 1 Es por algo, ¿no? Y voy a decir todas sus ventajas E inconvenientes Vale, quedamos 6 personas Todavía quedamos 6 personas Pero si he matado He matado ya media partida He matado 3 o 4 ya lo menos O sea, madre mía Aquí la gente no se mata Y claro Si te toca algún camperiño En una partida Pues se sube encima del árbol Que si te haces esto Que si te haces lo otro O sea, al final Te la acaban liando A tacote O sea, señora ¡No! ¿Qué acabo de ser? O sea, what the fuck Se ha puesto ahí la lava tomal Madre mía Este hombre va con un poquito de lag Me comentan, ¿no? Mira, mira, mira No, no Lleva muchísimo lag, ¿eh? Lleva muchísimo lag, ¿eh? Es imposible matarlo, ¿eh? Mira, mira Ahí viene ¡Vamos! Muérete Madre mía, tío Mejor táctica para matar Un hombre con lag Hacerle la del bloque O sea, es que Madre mía Era imposible pegarle Mira, ahí a lo lejos Se están zurrando Vale, vale, vale Vamos a por este Vamos a por este Hola, amigo Mira, mira Oh, tiene una caña Señor, es que la caña No funciona en la 1-9, señor Sí, sí Tú, tú, tú Pégame Tú pégame con la caña Tú pégame con la caña Venga, hasta luego, primo Vale, ya solo queda una persona Y aquel da ya, tío Ya solo queda una persona Y aquel, señor ¡Ostras! Cuidado ¡Ey! 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 Tranquilo ¿Qué quieres? ¿Quieres salseo con el arco? ¿Quieres salseo con el arco? ¿Quieres que te mate desde aquí, señor? ¿Quieres que te mate desde aquí? Mira, mira Mira cómo se pone Mira cómo se pone ahí Todo el escudo Sí, 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 sí Ven para acá Que vas a ver Lo que es una flecha En tu culito Madre mía Hola Hola, ¿qué tal, señor? Hola Hola Y sean buenos años para que haya sido Bueno, platinitos Así ha sido el mapa número 2 Nos vemos ahora Con el top number 1 ¡Vamos! Y bueno, platinitos Como era de esperar Mi mapa favorito de Skywars Es nada más y nada menos Que el curioso Y gran mapa de Time ¿Vale? Para mí El mejor mapa que han metido En Skywars El gran acierto de Q-Craft Sí, más sí El gran acierto de Q-Craft Pero ¿Qué gran cagada hicieron Con el tema del PvP de la 1.9? Pues sí, yo lo entiendo Pero bueno Eso no quita que este mapa Haya sido un gran acierto No solo porque las islas Son bastante, bastante grandes Y también tenemos Cofres para achetarnos Y están bastante cerca Sino que Eso que hay ahí en el centro Es lo mejor que han podido inventar Tenemos una zona de PvP Súper extensa, ¿vale? Donde podemos pelear un montón Y que también se premia Pues el ir ahí a achetarse Mami, una señora desnuda ¡Ah! Señora Por favor, tápese un poco O sea ¿Qué coño de skin es esa? Tío, what the fuck O sea ¿Quién va en el Minecraft desnudo? O sea, desnudo, tío What the fuck Madre mía, tío La gente está muy Pero que muy colgada Como ya os dije, ¿vale? Este mapa premia Lo que es, por así decirlo El jugársela un poco, ¿no? Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Si vas al centro ahí Te chetas cosas finas Tienes un montón de cofres Tienes un montón de posibilidades De llevarte manzanas de oro Almanuela de diamantes Y demás De hecho, lo que voy a intentar Pillar ahora Mientras este señor Pues no me ve Así que mira De mientras yo estoy por aquí Vale, si estos se pelean Pues mejor, mira Hay que ser pelean Los que se pelean Se desean Y yo de mientras Pues pillo aquí cositas No señor Usted a mí no me pegue Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Pegaros vosotros Que yo cuando encuentre Cosas de diamante Pues me las pongo Y os pego todo Vale, parece que este señor De aquí Se lo ha llevado Absolutamente todo Hola señor, ¿qué tal? Eh, se la veo Oh, pues mira Cosas de diamante para mí Ahí está una pechera Para más Y ahora queda este señor De aquí Vale, vale Vamos a ir a matarle Vamos a ir a matarle Al señor Huguito Vente para acá Huguito ¿Qué tal, Huguito? Venga, no Ah, que sale un tío ahí Es el topo El topo de Skyward Cuidado Vale, vale, con cuidado Este señor de aquí ¿Dónde vas tú si es madura? Por la vida, cacho loco Cacho colgado Vente para acá Mira, es que esto Es lo que mola de este mapa ¿A dónde vas tú? Venga, muérete Adiós, primo, eh Venga, hasta luego Y pone Pone un cubo de lava Antes de morir Ojo que el señor Maduro Se ha acabado de petar al Full Armor Ojo con el tío señor Maduro Que es el puto amo De Skyward, chaval Venga, vente para acá, primo Venga, vente para acá Deja de correr ¿Por qué no lo puedo pegar? Ahora Ahora Tío Que no lo podía pegar, tío O sea, ese tío Es el Neymar de los Skyward O sea, me regaté ahí Como quiere, chaval Oye, Carlos ¿Todo ya solo quedamos tres personas? Pues nada Este mapa es mi favorito ¿Vale? Ya sé que antes decía Que mi mapa favorito era Taiga También Tris me gusta bastante Pero por razones obvias Porque este tiene que ser Mi mapa favorito Es el mapa con el cual Más disfruto de largo en Skyward O sea, es que es una absoluta pasada Oye Que tengo solo dos manzanas de oro Y me da a mí que como ese hombre Tenga más manzanas que yo Me va a ganar Porque no sé si sabéis Que la manzana de oro Es una absoluta chetada En la 1.9 ¿Vale? ¿Este hombre qué está haciendo con su vida? Bueno, vamos a ir a por él Ya que estamos En su isla mejor En su isla le reviento el orto Venga, vente para acá ¿A dónde vas, primo? ¿A dónde vas, primo? Vente, vente, vente ¡Oh! Vale, vale Ahí, hoy Que te quemo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que te caigas! ¡Que te caigas! ¡Venga, muérete! ¡Y he ganado! ¡Wee! Pues he ganado la partida No sé ni cómo Así que bueno, platinitos De verdad Espero que os hagáis muchísimo Este top 3 de mapas favoritos De Skyward Hacer vuestro top Abajo en la descripción Si vamos a 5.000 likes Tendréis el top 3 de peores mapas De Skyward De verdad Espero que os hagáis muchísimo No sé por qué era Alex Dale un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, platinitos! ¡Adiós! ¡Suuu!